¡WOW TV! Tempo Club Grup presenta Os Varones da Pisadinha Muy bien amigos de Wow TV, se viene un concierto a nivel internacional Os Varones da Pisadinha, Vivian, comentanos acerca de este gran concierto nunca antes visto en Bolivia Nunca antes visto porque es un show realmente impresionante Una puesta en escena, un despliegue técnico que no se imaginan, no se imaginan Tienen que vivir esta experiencia para poder decir realmente fue inolvidable Valió la pena que vaya y disfrute después del confeccionamiento Después de no estar compartiendo por la pandemia Ahora el reencuentro, una experiencia que te propone que va a ser la mejor noche de tu vida Porque realmente son artistas que han sido nominados a los Latin Grammy Es un artista que te hace show en una puesta en escena nunca antes vista y mejor vivida en Santa Cruz Álvaro, que más puedes agregar a este gran concierto que ya pronto aviviste el 26 de mayo Nada, solamente invitarlos a todos, estamos muy emocionados gracias a esta conferencia de pesas Gracias a ustedes por asistir, ya vieron el saludo del líder de Os Varones da Pisadinha Sin duda alguna un grupo número uno actualmente en Brasil, nominados al Grammy Con muchas canciones que harán bailar toda la noche, aparte de los grupos teloneros también Que van a ver ese día del concierto y disfrutar del sector nunca antes construido En un concierto de Santa Cruz de las Sierras que son la Suite 1 y 2 Que van a estar colocadas al lado del escenario para que ustedes puedan tener más de cerca su artista favorito ¿Dónde y cómo podemos conseguir las entradas? Atención porque yo les voy a decir los precios de la entrada que es importante Tenemos 5 sectores, cada uno Suite A y B, 1.200 bolivianos Camarote, 1.000 bolivianos Launch, 800 bolivianos Falco, 700 Y pista, 150 bolivianos Para todo presión No se olviden, este 26 de mayo en Fex Juarena tenemos una reunión Tenemos un encuentro inolvidable Así que yo los invito a que puedan ser parte de esta experiencia nunca antes vivida en Santa Cruz Justo para la serenata a mamá VooTV